Música ¿Estás bien? ¿Estás bien? Aquí no ha pasado nada, ¿eh? Vamos a retomar el ensayo desde arriba, por favor. ¿Estás bien? Música, Roberto. Esta chica es verdaderamente espectacular. ¿Dónde? Estoy seguro que es la más guapa de todas. Es muy bonita, pero le hace falta ser más profesional. Está muy nerviosa. Su belleza opaca a todas las demás. Eso hace que resalte todo lo que trae pues. Música, Roberto. ¿Por qué la dejas? ¿Por qué no va con el vestido? Tal vez se entamería mejor con un collar de perlas. No, no, no. Las perlas no son mi estilo. Entonces, ¿qué te gustaría? Nada. No quiero nada. ¿Qué pasa, linda? Están por hacer la selección definitiva de las modelos. Sí, Italia, ya voy. Claro. Espera, 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 espera. ¿No hemos terminado de hablar? Es que... me están esperando. Que esperen. Un poquito. Lo nuestro es más importante. Déjeme ir, por favor. Está bien. Está bien. Vete. Pero me gusta terminar mis conversaciones. No. 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 Un día. Un día serás mía. Este desfile va a poner a México en la vanguardia de la moda latinoamericana. Así que seleccionamos cuidadosamente las modelos que van a participar. Italia va a nombrar a las seleccionadas que tienen que estar aquí mañana muy temprano, ¿sí? Y a las demás, de verdad, muchísimas gracias por haber venido y las voy a tomar en cuenta para el próximo desfile. De verdad, gracias, ¿eh? Quítale, por favor. Claro que sí. Delia, Renata, Lisette, Mónica, Yasmin y Montserrat. A todas ustedes, muchas felicidades. Y nos espera un trabajo muy duro. Y a partir de mañana, a las nueve de la mañana... Un momento, aquí hay un error. ¿Qué pasa? No hay ningún error. Las elegimos con nuestro mejor criterio y... Quiero que ella esté adentro. Oye, fue una decisión justa. No estoy hablando contigo. Si Linda no queda adentro, olvídate del patrocinio, del dinero y de tu famoso desfile. ¿Qué pasa?